Cuba Información Hace unos días, poco más de la mitad de la población mayor de 18 años de Estados Unidos se acercaba a las urnas para elegir entre el malo y el peor de los candidatos a presidente. El malo, Obama, ha rescatado bancos, fondos de inversión y grandes oligopolios. Mientras los salarios de los trabajadores se mantienen en los niveles de la década de los años 70. Obama es un insólito premio Nobel de la Paz que dirige dos guerras y ordena asesinatos selectivos mediante la utilización de drones. Y esto lo hace, además, en países con los que Estados Unidos ni siquiera está en guerra, como Pakistán, Palestina o Yemen. Pero había una opción peor, Romney. Obama es un representante del capital, pero Romney es el capital, multimillonario y especulador. Sus vinculaciones con los llamados fondos buitres, uno de los cuales acosa al gobierno de Argentina, son bien conocidas. También su desprecio al 47% de la población de su país que, según él, no paga impuestos y quiere que el gobierno le ofrezca gratis, sin merecerlo, salud y educación. Romney, además, amenazó durante su campaña con promover acciones militares enérgicas contra Irán, Siria, Cuba y Venezuela. Y una política de hostilidad abierta contra Rusia. En fin, un verdadero monstruo político que nos habría hecho retornar a la era Bush. Ahora el mundo respira un poquitico más aliviado y es que, entre el malo y el peor, una buena parte del electorado norteamericano optó por el malo. Y en eso consiste hoy, precisamente, lo que llaman democracia en tantos lugares del mundo, en la elección desesperada entre dos opciones del mismo sistema, una mala y otra mucho peor. Gracias por ver el video.